¡Hey! ¿Qué pases? Aquí son Giren en un nuevo vídeo unboxing de Dragon Ball y hoy ya sabéis lo que viene, el título lo dice y viene una figura muy pero que muy guapa bastante top y no se queda nada atrás de las dos anteriores que ya he enseñado en el canal así que muy atentos y dentro intro Pues bueno Saiyans, la que se viene, como no, es Vegetto God Blue una figura bastante guapa que me hacía mucha ilusión también tener no es la que quería en plan top de este Ichiban, no os voy a engañar pero me hace mucha ilusión porque viene de esta carta de aquí me falta, es una carta de Super Dragon Ball Heroes la Super Hero, bueno la secreta de la Super Hero, ¿vale? de la primera misión de Super Dragon Ball Heroes y la verdad es que está guapísima esta figura os cuento cómo sucedió, llegamos a Japón primer día, yo en muletas, teníamos un poco de tiempo para dar un paseo por Osaka ya que el primer viaje nada más llegara en Tokio nos fuimos a Osaka, llegamos reventadísimos con las maletas pero había tiempo del día, ¿vale? o sea, nos quedaba tarde y dijimos, venga vamos a darnos un paseo por alrededor había un Book Off cerca y dijimos, venga vamos al Book Off nos fuimos Neko y yo, yo en muletas hasta el Book Off y al lado del Book Off había un Family Mart en los Family Mart estaban estos Ichiban Kui de Super Dragon Ball Heroes y la verdad que durante el viaje me estuve pasando por cada uno de ellos buscando los Ichiban hasta que encontré claramente a Vegetto a huevo y le tiré y lo conseguí pero este fue bastante especial el primer día que estamos en Japón, si no recuerdo mal, era el primero o el segundo pero creo que sí, que era el primero y... y tiro yo y me toca un jodido plato como no, siempre mi suerte ahí dando un fuerte, ¿vale? y le digo a Neko, oye ya que he tirado yo, tira tú una por mí le doy y va y la tía y saca esta figura a la primera habían un montón de boletos, estaban todos la primera sacó este, este dije, mmm... te como a besos, te como a besos Neko o sea, eres una crack como he dicho en otros vídeos yo os recomiendo que si queréis ver cosas del viaje en plan compras, visitas que hicimos antes de ver los videoblogs que yo los iré subiendo poco a poco durante este tiempo, ¿vale? los iré subiendo por el canal no os preocupéis que he grabado todo el viaje pero Neko estuvo haciendo fotos durante todo el viaje subía cada día 10 fotos mínimo mínimo, mínimo, si algún día al igual íbamos al Universal al igual hay 50, 60 fotos las subí en su Instagram así que yo os lo dejo en la descripción pasad por su Instagram y veréis todo el viaje que una pasada de fotos encima es que es una crack fotografiando no es porque sea mi novia bien, pero es que la verdad que fotografió todo el viaje se me ve muy bien en muletas pasaros, pasaros por ahí también yo os recomiendo seguirme en Twitter comparto muchas cosas de Dragon Ball del mundo de Dragon Ball también de algunas cosas que me gustan, ¿vale? y bueno, cuando subo alguna cosilla pues os aviso también por Twitter así que pasaros por ahí y seguidme bueno, dentro de este spam masivo que acabo de hacer que creo que está bastante bien porque es que os recomiendo cosas que creo que pueden ser vuestro interés si estáis metidos en este vídeo o estáis suscritos al canal es un extra que os puedo dar también pues bueno vamos a ver esta figura esta figura es el bueno, es el premio C no es un premio bueno, es el TG premio es un premio bastante guapo esta figura alcanzaba los 5.000, 4.000 yenes en Japón tampoco era la más cara, ¿vale? la más cara era Vegetto como era normal en las price de Gogeta también como era normal pero bueno este me consiguió ¿qué me costó? nada ¿qué me costaste, hijo mío? me costaste 6 euros ni eso 500 yenes si no recuerdo mal que era el boleto 4 euros 4 euros a ver que sí que tiré dos veces pero dos veces juntos 8 euros costaste 8 euros, tío contentísimo contentísimo esta figura la van a bueno, la venden aquí en España, ¿vale? yo he resido en España pues la van a vender en España la van presto bueno, Bandai la va a traer como es línea Master Light Super Dragon Ball Heroes es que es brutal es brutal es una figura que me encanta por todos lados que mire es una figura muy, muy guapa la que más me gusta de estas cajas son estas Master Light yo os lo he dicho en muchos vídeos calidad-precio es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado igual que las grandistas siempre hay alguna en la línea que se suele salir como en todas las figuras pero Master Light la verdad que la está clavando bastante la verdad que se está sacando muy buenas figuras y no son muy caras y tienen una calidad bastante, bastante buena así que yo os las recomiendo y bueno vamos a abrir la caja como ya sabéis Science pues yo ya saqué si habéis visto los otros dos vídeos si no os habéis visto os recomiendo que lo veáis pues yo claramente si no, no me cae bien en la caja viene con un cartón protector para que no se mueva la figura pero yo lo quité el cartón protector lo quité porque es que si no yo no puedo meter la caja entera en una maleta o sea vosotros no sabéis la cantidad de cosas que me he traído bueno, lo sabréis porque os subiré vídeos pero muchas, muchas cosas entonces tenía que traérmelo así caja doblada y bueno vamos a quitar este plastiquito ya en sí una vez quitado el plástico pues la figura viene tal que así no viene como las otras que vienen en plan separado de la base viene en el en el mismo envoltorio en la misma bolsa así que vamos a quitar la figura una vez le quito el envoltorio queda tal que así hay que quitarle el plastiquito como siempre os recomiendo que lo quitéis con mucho cuidado aunque en esta ocasión la verdad que no está en ninguna zona que digamos difícil de sacar que no nos vaya a romper la figura y Bellito y Bellito madre mía por favor es que está que te cagas es que me está pasando como con Gogeta no esperaba la calidad en estas figuras tan grandes o sea yo esperaba calidad porque es Master Lies pero tan grande lo vamos a ver ahí de cerca la verdad que no tiene ningún otro más detalle no tiene otro extra que poner porque ya es tal cual la figura es Bellito y está muy pero muy top o sea es una auténtica pasta no es por echarle flores a esta línea porque sí es que está muy guapa cuando está muy guapa yo lo digo y se me salen los ojos vamos a ver bien de cerca esta figura vamos a irnos a la mesa enseñando los detalles ya sabéis y luego a más a más nos vamos a ir a la caja de luces hacer fotos vídeo para que podáis ver bien de cerca la calidad de esta figura y sacaros de dudas si queréis comprarla o queréis al menos ver la calidad de esta figura así que buenos ayans vamos a ir a la caja a la caja con la caja ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, calidad-precio como siempre digo Pues está bastante bien, no está nada mal Oye, para comprar otras figuras Pues yo digo las que yo me pillaría Que son justamente las que tengo Y bueno señores, pues espero que os haya gustado el vídeo Como siempre os digo, pues seguidme en Twitter También en Instagram, pues también os he pasado El Instagram de Neko Dale like al vídeo si os ha gustado, comentad abajo Cualquier duda que tengáis También os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho Y también os invito a que compartáis mis vídeos Si os gustan con más allá Para que asésemos muchos más en el canal Pues de verdad, es que estoy maravillado Joder, con Vegetto Joder, está malísimo Está malísimo, tío Pues bueno señores, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!